Mi nombre es Juan Sebastián López, hago parte de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga y tengo 16 años. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga y tengo 16 años. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga. La música de la banda sinfónica del Colegio San Luis Gonzaga.